Música Hola a todos, soy Mikko, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo un vídeo hablando sobre el nerfeo que ha recibido Temerion unos días atrás Vale, vamos a hablar de esto porque creo que es importante es un cambio que realmente no solo han hecho a Temerion sino al rasgo artefacto y como próximamente van a salir nuevos monstruos con este mismo rasgo por lo menos yo creo que va a pasar eso creo que nos viene a hablar bien de todo esto ya sea tengáis a Temerion o no lo tengáis también supongo que mucha gente ya sabrá de lo que han hecho Temerion que básicamente que ahora no le entran los efectos positivos pero como habrá gente que también no lo sepa pues creo que viene bien a hablarlo porque os podéis encontrar Temerion en el otro equipo y viene siempre a saber cómo funcionan estos monstruos que Temerion en este caso es un monstruo que se utiliza muchísimo además el próximo evento que va a salir en Monster Legends es el despertar de los artefactos donde seguramente den a Temerion de premio digo esto porque el despertar de los artefactos es un evento donde varios monstruos van a tener seguramente el rasgo artefacto y que menos que den un Temerion así que realmente nos viene bien a todos saber sobre este tema si vamos a la pestaña de actualizaciones en los cambios de balance de julio 2017 no perdón me he equivocado en las mejoras y cambios mensuales vale en este post aquí vemos una parte en la que dice hemos arreglado el rasgo característico de Temerion artefacto dicho rasgo le protege de cualquier efecto de estado pero debido a un error los nuevos efectos de estado estaban excluidos de esta protección con los cambios de julio este error se ha resuelto y el rasgo artefacto bloqueará todos los efectos de estado esto te interesa aunque no tengas a Temerion ya que pronto llegarán más monstruos con el rasgo artefacto es decir esto que ya lo leímos hace un mes casi es un cambio que querían hacer en el estado este pasivo artefacto como veis primero han cambiado el icono y han puesto un icono especial para este efecto como es lógico porque antes tenía el efecto el iconito de endurecimiento cuando realmente es un efecto como que totalmente distinto y básicamente arreglaron el tema de que había efectos negativos como por ejemplo yo que se hackeado que es un efecto nuevo que básicamente es una posesión con otro nombre pero que es de hackster pero ese efecto me parece que sí que poseía a Temerion porque como era un efecto nuevo pues no entraba dentro del grupo de efectos que se protegía a Temerion la cosa es que una vez que añadieron ese cambio no solo añadieron que ahora a Temerion no se le pueda hackear no se le pueda hacer efectos negativos nuevos sino que tampoco se le meten los efectos positivos como escudos, regeneración de vida, regeneración de energía todo eso no afecta a Temerion así que vamos a entrar en mazmorra y vamos a ver eso que os digo vale acabamos de meternos en una mazmorra tenemos a General Tetis, Temerion y Rocantium vale lo que vamos a comprobar aquí es como funcionan en Temerion ahora varios efectos positivos por ejemplo bueno vamos a empezar haciendo devoradores de energía para dejar a los enemigos sin monstruos sin efectos coño sin energía estoy fatal perdona vale primera cosa que tengo que decir los efectos daño en bucle y espacio y tiempo si siguen afectando a Temerion cosa que hace que el nerfeo pues no sea tan gordo y esto es muy importante saberlo que a lo mejor mucho se cree que ahora por no afectarle los efectos positivos cuando tú des espacio-tiempo en Temerion no le va a afectar y si el espacio-tiempo como veis ahí pone esquivar ataque si que le afecta realmente yo no sé si esto ha sido queriendo sin querer porque a ver si han quitado también los efectos positivos en Temerion lo cual es un pedazo de nerfeo que si le siga afectando el espacio-tiempo pues oye ese efecto también es positivo no debería de afectarle en cambio si que le afecta luego en este caso mira utilizamos protege a todo el equipo que esto nos da a todo el equipo un escudo normal y veréis como en Temerion no afecta se bloquean los efectos positivos y falla por lo que no se puede escudar a Temerion si hacemos por ejemplo otro ataque como tropas acóticas de élite que esto en teoría nos da potenciador de daño precisión y nos regenera la energía vemos como funciona en Temerion y se bloquea pues los efectos positivos pero si que te da la energía o sea que no bloquea todo, todo, todo cosas que no bloquea pues por ejemplo que te dé toda la energía del tirón de hecho el ataque este de Nox ayer me pasó os lo tengo que contar porque fue una historia un tanto curiosa Nox tiene un ataque que le da a un aliado muerte instantánea y a cambio a sí mismo se da turno extra bueno pues ayer estaba yo y pone esto en mi entramado automático y estaba yo echando una batalla pvp le poseía un Nox y claro el Nox está por ser poseído el ataque ese me lo aplicó a mí en vez de a uno de sus aliados y se lo aplicó a Temerion y pude comprobar que Temerion aunque tenga el efecto artefacto la muerte instantánea se la come igual pero no es que ese realmente no es una muerte instantánea es un ataque que te quita toda la vida así que me la quito igual me quito toda la vida a pesar de que eso realmente yo creo que es un efecto negativo así que vemos que realmente no todo 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 está protegido ante Temerion y sobre todo lo más importante es que los efectos de sí mismo le siguen funcionando si te das daño un bucle y funciona tú te das espacio y tiempo y funciona evidentemente lo que no funciona pues es los efectos de otro como escudo regeneración de energía y regeneración de vida no he probado pero seguramente tampoco te lo de los aumentos de daño los aumentos de precisión entonces ahora llega la pregunta que mucha gente se hará ¿es esto un pedazo de nerfeo? yo diría que no así que tranquilo relax la teta que Temerion sigue siendo un buen monstruo si le hubieran quitado en plan de que ahora espacio y tiempo no se lo diese a sí mismo sino solamente a sus otros dos compañeros y lo mismo con daño en bucle entonces quizás se hubieran cargado a Temerion porque Temerion si una cosa buena tiene es el tema de que tú usas espacio y tiempo y como eres inmune los efectos negativos y en ese caso no te van a quitar vida hasta el siguiente turno te aseguras que en el siguiente turno atacas mínimo con Temerion si le quitasen eso Temerion moriría en esos tres turnos de los enemigos así que bien ese cambio porque bueno realmente si leemos el efecto artefacto dice los artefactos no están vivos inmune a todos los efectos de estado entonces para que sea justo y certera la descripción no solo tiene que ser inmune a los efectos negativos sino también a los positivos así que eso es urgente que realmente esto bueno llamarlo nerfeo llamarlo arreglo de bug llamarlo como queráis pero la cosa es que os enteréis por favor que mucha gente me lo ha estado diciendo por los comentarios que lo comente que hable sobre esto porque es verdad que es un cambio importante yo me enteré hace poco tampoco me había prestado mucha atención a esto y sí que pues es importante saberlo y no sé podemos probar más efectos positivos así para ponerle pero realmente no sé si habrá alguno así que merezca la pena mucho ver porque realmente todo es lo mismo no la va a afectar quitando pues los que le dan la energía tope como hemos visto ahí de Tetis y no sé si ahora pues alguno más que también quizás uno doble vida había alguien que diese doble vida porque sé que algunos se dan a sí mismos doble vida pero Bastet quizás quiero ver quiero ver eso vamos a ver si Bastet por ejemplo le da la doble vida vale pues vamos a probar la siguiente tanda de efectos positivos por ejemplo tenemos aquí refrescos esto elimina los efectos negativos y recarga un 20% de energía podríamos comprobar ahora cuando gaste energía porque no lo he gastado si funciona agua bendita ya os digo yo que no que no va a funcionar vale te bloquea ambos efectos saca agua bendita en timero y no funciona igualmente es un efecto que para qué lo vais a hacer no merece mucho la pena este es un escudo mini te cura ahora también veremos si la curación afecta y realmente o bueno espérate porque esta Bastet que yo estoy utilizando aquí creo que tiene unos ataques de mierda equivocado de Bastet a ver en teoría el escudo nílico tampoco funciona y la curación no tiene pinta es que también como tengo ya full vida yo creo que la curación tampoco ahí ya me han quitado algo de vida vamos a comprobar ahora por ejemplo refresco a ver si por ejemplo nos da energía porque desde luego el ataque de Tetis que da energía sí que nos la da eso sí vale utilizamos recuperación desactivada para gastar algo de energía y lo vemos también a ver refresco a ver vale darnos energía sí que nos da es un efecto positivo pues yo diría que sí pero parece que realmente sí que nos lo da y básicamente ahora vamos a ver si escudo nílico nos lo da dentro de dos turnos bueno realmente casi que me sale mejor salirme del combate y volver a entrar para probarlo de nuevo vale ya estamos de nuevo por aquí he puesto también a Kavenfish por probar otro monstruo más pero vamos que esto es lo mismo precisión potenciador de daño y da regeneración de energía que supongo que tampoco se aplicará la energía lo que es la energía instantánea sí pero veis si es un efecto en el que tiene que salir un cuadradito al lado de Timerio no eso no sale entonces pues nada comprobamos lo mismo aquí vamos a recargar vamos a esperar que le quiten vida a Timerio voy a poner esto en por dos para que vaya más rápido ya está y la han quitado vida y vamos a ver si la curación instantánea le afecta yo diría que sí pero vamos no lo sé ahora mismo en teoría si debería de afectarle a ver estado inicial porque a ver si se cura por ejemplo con el estado inicial que eso le da vida en teoría con una curación también pero bueno no podemos decirlo así como tal porque madre mía claro y ahora se ha curado Timerio me cago en tus castas cabrón vamos a ver recargo se ha curado el tío y ahora no puedo curarle porque tiene full vida madre mía Timerio mira que había ataques que hacer y me tienes que hacer el ataque especial ahora que no quiero que lo hagas pero bueno te perdono y te bendigo porque soy un dios bondadoso y me da un poco igual a ver y ahora utiliza me cago en puto madre mía vamos a empezar de nuevo vale ahora sí ya tenemos un poquito de vida perdida en Timerio venga por favor vamos a comprobar si le funciona la curación esto es lo que es lo que hace precisión a todos los aliados eso no va a funcionar a ver escudo nílico falla el escudo y la curación también boa pues parece que no se le puede curar entonces a no ser que se cure a sí mismo vale pues eso por ejemplo si es un buen nerfeo ahí sí que nos joderían bastante porque a ver el tema de daño doble precisión cosas así nos da un poco igual porque Timerio no es un atacante no va a necesitar esos efectos negativos pero el tema de que ahora tampoco reciba escudos que no ha recibido aquí por ejemplo el tema de que no se pueda curar con ataques concretos como este no sé si funcionará así con todos los ataques pues eso es un buen nerfeo de todas formas el nerfeo no es a Timerion sino a Artefacto lo que pasa es que claro afecta también directamente a Timerion porque es el único monster ahora mismo que tiene el efecto Artefacto pero yo creo que esto lo han hecho no para nerfear a Timerion que a ver no es que no le hiciese falta porque es un monster que se usa bastante pero necesario es necesario yo tampoco lo veía no sé tampoco veía algo roto el tema de que se pudiese dar efectos positivos y los negativos no yo creo que más que nada es para los monstruos que van a salir a continuación del evento de la despertada de los artefactos que coño si tienen lo mismo que Timerion pues igual como le pongan imaginaros un atacante con el efecto Artefacto tío estaría muy roto ahora si sacan un atacante con el efecto Artefacto por lo menos roto roto no va a estar porque no le puedes dar daño doble ni precisión y eso en un atacante sí que le jodería bastante lo mismo para Tankerion no hay un monstruo que se llama Tankerion que va a salir imaginaos que sacan un tanque con Artefacto coño es que solamente imaginaros un Ouros que ya tiene el efecto Montaña que es inmune a la congelación y al noqueo y ya jode bastante imaginaros si no se le pudiese ni siquiera poseer si no se le pudiese quemar sangrar es que estaría rotísimo entonces claro si van a sacar un tanque con Artefacto por lo menos no se le puede poner escudo ¿sabes? porque si no ya digo roto no lo siguiente así que a ver que es lo que sacan con el efecto Artefacto porque aún así incluso sin efectos positivos ya digo un tanque con Artefacto estaría rotete así que yo lo veo 100% necesario este nerfeo al efecto Artefacto no sé que opináis vosotros yo creo que no se han cargado a Timerion que simplemente era algo necesario para cuando lo sacan en el siguiente evento igual es un poquito pues putada no se podría decir porque ahora que por fin van a regalar un Timerion que no lo sacan nunca en eventos ni nada cuando por fin regalan uno coge y lo nerfean un poquito igual a alguno pues le molesta eso y lo entiendo puedo entender eso pero vamos ya os digo yo que realmente que no penséis que es un gran nerfeo que la función principal de Timerion la sigue teniendo que es los efectos negativos no le afectan y pues y tiene los mismos ataques que siempre así que la única diferencia es que ahora pues no vas a poder usarlo en cierta manera en plan pues ponerle escudo protegerlo no vas a protegerlo tanto o sea que realmente eso afecta poco a lo que es la la esencia de Timerion es como yo que sé si nerfean a Tetis bajándole un poco el daño pues dices tú vale ahora es peor pero no le han quitado por lo menos devoradores de energía si a Tetis le quitan devoradores de energía se lo cargan pues lo mismo si Timerion por ejemplo en lo que os he comentado antes si el efecto espacio-tiempo y el daño en bucle no le afectasen a sí mismo se lo hubieran cargado pero como le sigue afectando al menos eso pues no se lo han cargado espero que esto que estoy diciendo del espacio-tiempo y el daño en bucle lo hayan hecho si queriendo porque como sea un bug y se les haya olvidado meter esos dos efectos que se los aplica a sí mismo estaríamos jodidos si en un futuro lo nerfean así porque ya digo que no se lo cargan del todo pero sí que lo nerfearían muchísimo 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 y a mí que lo tengo el 115 hombre pues me molestaría un poquito bastante así que nada gente yo creo que esto es todo lo que os tenía que comentar sobre el efecto artefacto y sobre Timerion yo creo que es un vídeo que hacía falta para muchos otros no evidentemente ahora habrá comentarios mismos ya sabíamos lo del artefacto pero mucha gente ya os digo que no no se entera de esas cosas porque no se lee la pestaña de actualizaciones y mis vídeos super largos de capítulos que hablo un poco de todo tampoco se los ven enteros así que no tienen por qué haberse enterado de esto así que nada gente yo tengo ya muchas ganitas de que salga el evento despertado de los artefactos saldrá dentro de 11 días es decir cuando termine las abominaciones de Eldritch y con la decepción que tengo un poquito con este laberinto la verdad que tengo bastantes ganas de que salga y espero no decepcionarme porque si no saca por ejemplo es que la podría liar imaginaros que no sacan a Timerion de premio imaginaros que lo ponen super mega complicado que lo ponen super caro el evento mejor no mejor no pensemos en eso y digamos que va a ser un evento genial y esperemos eso al menos así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido y nos vemos en el siguiente adiós subnexs 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 Gracias por ver el video.